Guadalupe Torres, la diputada del PRI, allá en Campeche, se resbaló y al terminar su discurso dijo, escuche, que siempre en el PRI van a defender a los que cometan delitos o desvíos. ¿Se equivocó o la traicionó el subconsciente? Vean nada más cómo los PRIistas, bueno, voy a decirlo con todo el sarcasmo del mundo, vea cómo en el PRI el que no cae resbala, una de dos, o se tropezaron con la cola larga o fue una cuestión de lengua, de lengua larga, se le soltó la lengua a María del Carmen Guadalupe Torres, la diputada del PRI en Campeche, vean nada más que osote. Por supuesto y claro que como Partido Revolucionario Institucional siempre apoyaremos y estaremos a favor de todo aquel que cometa un delito o un desvío. Muchísimas gracias compañero diputado, es cuanto. El día de hoy hicimos el uso de la tribuna. Uno, para agradecer al grupo parlamentario de Morena, precisamente le diera seguimiento al exhorto que en días pasados hiciéramos en la tribuna por el despido de los trabajadores del municipio de Teñado. Pero al terminar nuestra intervención, y es por eso que hago este video, uno para aclararlo y como humanos que todos cometemos errores. Y precisamente quiero puntualizar que siempre voy a estar a favor de que se castiguen todos los delitos de corrupción y de desvío. Ándale pues, ahí está el video que circulan en redes los amigos de Ruido en la Red, y con las declaraciones de esta mujer, la diputada del PRI, que me imagino que le han de haber dado más de un jalón de orejas en el PRI por haber petardeado de tal manera, Toño. Yo creo que la traicionó, le traicionó al subconsciente. Es que, a ver, ¿habrá un PRIista? Yo reto, pregunto, ¿habrá un PRIista que pueda decir yo nunca he sabido, yo nunca he visto, nunca me he tenido que callar algún caso de desvío o algún caso de corrupción en torno a mi partido? Yo creo que no. No, exactamente, igual estamos pensando que así es, es nuestra especulación, advertencia y especulación, pero pienso igual que tú, Vicente. La verdad es que yo dudo mucho que haya un PRIista que no sepa de estas corruptelas que se viven en el partido desde siempre, de esta ruina en la que dejaron a México. Y bueno, aquí esa es la realidad, o sea, yo no veo cómo se puede uno equivocar en esta frase. O sea, verdaderamente yo me pongo a pensar en esto, a reflexionar en esto. ¿Cómo se equivocaría una persona con una frase tan sencilla, no? En el Partido Revolucionario Institucional siempre apoyaremos a aquel que cometa desvíos o crímenes o delitos de tal y cual, ¿no? Híjole, o sea, ¿qué es lo que quiere decir ella? ¿Nunca apoyaremos? ¿Cambió el siempre por el nunca? ¿O no estamos de acuerdo con eso? O sea, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido una equivocación. Hay equivocaciones de, o sea, y nos burlamos, ¿no? Cuando usan mal los gerundios, los participios, eso es un chiste, ¿no? Tal vez puede ser así, nos parece que no tienen un buen lenguaje. Pero, o te puedes equivocar al dar una cifra. Ahora, ¿qué pasó? Por cierto, la volvió a petardear el del PRD, ahora dijo resolvido. El mismo que dijo que he ponido, ahora resolvido. Hazme tú el favor, perdón, que te interrumpa, pero si no la saco se me hace cáncer. No, sí, y es que ese es el punto, ¿no? El hecho aquí es que te puedes equivocar en tu léxico, te puedes equivocar como la diputada esta de Morena que dijo que había 36 estados, ¿no? Cuando son 32. Pero algo tan lineal como es esa frase, yo no veo en qué se puede equivocar uno. Yo creo que lo dijo con todo, o sea, la traición del subconsciente sí, pero lo dijo directamente como es, como ella lo está sintiendo. Oye, hablando de petardear y meter la pata y equivocarse, estoy leyendo que Sergio Mayer no da una, Toño. El flamante diputado federal de Morena y presidente de la Comisión de Cuidado.